Voices Rhymes Voices Rhymes Voices Rhymes Por eso lo hacemos así, me devoro el background Así lo hacemos, bro, y eso es por ley Ruido para calentar y aplausos para el DJ Buenas noches No sé cómo saludar a usted, buenas noches o digo good night Buenas noches Qué chimba Bueno, me pegué un viaje así, rapidón, rapidón Desde Bilboa para acá Y ahorita voy saliendo después de este show Y de conocer obviamente el reloj, el Big Ben Y todo lo que me han dicho que vaya a ver Pues ahora salgo de aquí a conocerlo Porque antes de eso, importante era venir Conocerlo a ustedes y saber que están aquí Presentes haciendo freestyle Papi, si me regalaba más ganancia a este micro Le agradezco, para poder cantar las canciones completas Papi, hace poquito me trae una canción con acapella Una chimba, se llama Subando Hielo Y la quiero compartir aquí con ustedes ¿Cómo está la gente en Londres? ¡Bien!